¿Dani, qué pasa? ¿Estás adentro? Estoy dentro. ¿Ves a Anton? ¡Dani! No hay nadie aquí. Clara, creo que el discurso era una grabación. Es una trampa, Dani. Los soldados de Anton van por ti. Escapa de ahí. Tú fuiste el que me puso en ese barco. Te viste morir. Solo tuve suerte. ¿Cómo te llamas? Dani. ¿Y tú? Ya sabes quién soy. Viniste a matar a mi padre. La última vez que te vi querías alejarte de tu papá. No debía hacer eso. ¿Por qué? Porque tú tuviste suerte. Es un monstruo, Diego. Así lo criaron. ¿Y tú serás igual? ¡No vas a matarme! Solo si disparas esa cosa otra vez. Si huyo, me encontrará. Si me encuentra, los yaranos sufrirán. No lo entiendes. Jamás dejará que me vaya. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes una familia? No. ¿Buscas una, chamaco? Debes irte de Yara. No pararás hasta matarlos a todos. Mierda. Mantente agachado. Por aquí. Malditos dictadores. Gracias. Oye, Dani. Mi papá está enfermo. Por eso no está aquí. ¡Ah! Hola. ¿Qué pasa? ¿Condieres? ¡Ah! ¡El mech's! ¡Justamente! ¡No te love! ¡Nextena de agarra! ¿Qué? ¡Qué belleza! Gracias por el regalo, Castillo. Clara, logré salir con vida. ¿Tani, qué pasó? ¿Cómo pudiste escapar? Era una trampa, pero conseguí un regalito. El auto de Castillo. Huele a dictador, añejo. No atrapamos a Castillo, pero le hicimos daño al régimen. ¿Daño? Oh, le pateaste las bolas al régimen de Antón. Ve a comprar una cerveza, te la mereces. Oye, ¿sabes algo sobre la enfermedad de Castillo? No, ¿por qué? Eh, ya escuché a unos guantes. Información valiosa. Seguiré en contacto. Con cada paso nos acercamos a la libertad de Yara. ¿Juan? ¿Quién habla? Soy Dani, Juan. ¿Quién? ¡Dani! ¡Dani! ¿Necesitas algo? Tú me llamaste. En mi estado actual eso es imposible, pero me alegro de hablar contigo. Búscame en la Isla Libertad, de inmediato. ¿Qué? ¿Qué? ¡Juan! ¡Ah, coño! ¡Mueve y mueve! ¡Tira como un gato! Bien, ahora pequeña si... ¡Mueve y mueve! ¡Mueve y mueve! ¡Mueve y mueve! ¡Mueve y mueve! ¡Muco 식 bible! ¡Mueve y mueve! ¡Mantén la escaleta! ¡Esto es por aquí! ¡Mantén la escaleta! ¡Esto es por aquí! ¡Mantén la escaleta!